Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños y a nuestro segmento Apps y Juegos. Porque ustedes lo pidieron, vamos a seguir jugando con Dr. Panda's Hospital. Este es un hospital de Dr. Panda para animales, ya lo he probado varias veces aquí en el canal. Y como todas las aplicaciones de Dr. Panda, me fascina. Debemos empezar limpiando el hospital porque tenemos algunos pacientes bastante desconsiderados por aquí, y que dejan todo muy sucio, así que tenemos que recoger toda la basura. Oh, este necesita una inyección. A nadie le gustan las inyecciones, pero a veces son necesarias. Una pequeña inyección. Una bandita. Y todo bien. Y el perrito está listo para irse de su casa sano y feliz. No debemos comer cosas que no son comida. ¿Por qué pasan estas cosas? Es difícil. Es difícil, aguanta amigo. Un ratito. Un ratito. Ok. Genial. Un ratito feliz. Un ratito feliz. Todo bien Genial Escríbanme en los comentarios Si ya ustedes probaron esta aplicación Espero que sí Porque si no lo han probado Se están perdiendo de cosas geniales Bastante entretenida ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver que comiste Estás un poco enfermo Hay que eliminar Estas bacterias de tu estómago ¡Suscríbete! 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 Oh, tiene fiebre Y ya quedaste como nuevo No puede ser que la gente sea tan sucia Dejan todo el hospital suso, vamos a limpiar los dientes Es importante que se laven los dientes todo el tiempo Muy bien, ahora el último paciente por el día de hoy La vaca Ya tenemos a nuestra vaca súper sana, genial Espero que les haya gustado este video, gente Espero que se hayan divertido Si todavía no han probado Dr. Panda Hospital No olviden probarla Ven el resto de mis videos Y suscríbanse al canal si no se han suscrito todavía Eso fue todo por ahora Hasta la próxima Chau